La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. ¿Lo quieren desalojar? ¿Lo quieren desalojar, compañero? ¿Lo quieren desalojar? A ver... Por favor, lo que le pido es que no entre nadie más al lugar, ¿sí? Prendeme la luz. Prendeme la luz que quiero ver a mis compañeros. Prendeme la luz que quiero ver a mis compañeros. Prendeme la luz. Prendeme la luz. Prendeme la luz, prende la luz, así vemos todos. Prendeme la luz, así vemos todos. Si hay algo que ocultar, prende la luz, que lo veamos todos, muchachos. Prende la luz, a veces. Están todos preparados, están todos con los chumbos y todo, ¿eh? Ahí va acá, gracias. Que se vea todo. ¿Eh? A ver... Vigilo, mamá, no me voy a meter, ¿eh? Vigilo, me pisaste, ¿sí? Vigilo, papá. Ah, no, no, no. ¿Otra vez van a revisar? No te ponen cualquier cosa. No te ponen cualquier cosa. Te ponen cualquier cosa. Lo único que falta, che. Lo único que falta. Una cuadrilla de 20k. Muchachos, hay gente que se está muriendo de droga que le dan ustedes. De la falopa. Vayan a buscar a esos. Vayan a buscar a sus jefes. No es lo peligroso, muchachos. No es lo peligroso. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No toques a mi compañera, eh! ¡No toques a mi compañera! ¡¡Ey! ¡No toques! ¡No toques a mi compañera, loco! ¡Y ilegal saca el infiltré en este solche! ¡No toques a mi compañera! ¡No toques a mi compañera! La concha de su madre ¿Qué va a ser? ¡Para! ¡Para! ¡Ay no! La está calmando ¡Agárate de los pelos! ¡Suéltela! ¡Suéltela a mi compañera ya! ¡Te voy a soltar cuando te cargas! ¡Loco,ching! Está cagando a palo la concha de su madre